el canal tienda wii había cerrado en 2019 y la nintendo shop de la wii u había cerrado en 2023 nosotros teníamos la wii y la wii u hace unos años por esto la wii y la wii u han sido las consolas que nintendo las haya hecho en el pasado la wii y la wii u han terminado siendo unas consolas viejas de nintendo ya no vale la pena comprar una wii y una wii u en la actualidad estoy agradecido por haber tenido una wii y una wii u en el pasado cuando era nene si se han comprado una wii y una wii u hace 10 años todavía las pueden aprovechar hay una cosa que no deben hacer con su wii ni con su wii u lo que no deben hacer con su wii ni con su wii u es formatearlas podría ser fatal si formatearían sus viejas consolas de nintendo ni se les ocurra formatearlas si las formatean perderán todos los juegos y aplicaciones que descargaron en su wii y en su wii u así que si todavía siguen usando su wii y su wii u no las vayan a formatear si tuvieron una wii y una wii u desde hace 10 años todavía las pueden aprovechar pero no las tienen que formatear para nada porque perderán todo lo que tenían en su wii y en su wii u más vale conservar lo que tenían en sus consolas viejas de nintendo hace unos años había descargado nada más pura aplicación y pura versión de prueba en el canal tienda wii y también hace unos años en la nintendo shop de la wii u había descargado algunos juegos algunas aplicaciones y algunos DLCs por esto me quedo con lo que tuve en el canal tienda wii y con lo que tuve en la nintendo shop de la wii u nos sentimos tan viejos con estas consolas de nintendo la wii y la wii u son grandes recuerdos que tuvimos en nuestra infancia gente dejen sus recasos con el palo en este vídeo si ustedes hace unos años tuvieron una wii y una wii u y no las formatearon en la actualidad con ustedes soy green rusher y que no se les olvide esto si formatean su wii y su wii u perderán todo lo que tenían en sus consolas viejas de nintendo y no volverán a recuperar lo que tenían en su wii y en su wii y en su wii u vale nos vemos gentusa se me cuidan y hasta la vista y Gracias por ver el video.